Hoy día, nueve y treinta de la mañana, debe llegar a la Fiscalía de la Nación la Presidenta de la República, Dina Boloarte, y declarará por las reuniones presuntas que mantuvo con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. La nueva citación a la Jefa de Estado fue confirmada por su abogado, Juan Carlos Portugal, quien dijo que será en sede del Ministerio Público y que la mandataria sí va a estar presente. Cabe recordar que en un inicio la Presidenta fue citada a esta declaración. El día jueves 10 se ha pedido reprogramación porque la verdad es que el ambiente en Lima era bastante complicado y caótico a propósito del paro de los transportistas. Vamos a la pausa, regresamos con más, estamos en Exitosa y somos la Voz que integra el Perú.